Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Annie Aviles, el canal de los recorridos, pero también de los video haul. Y el día de hoy, chicos, les traigo un video haul de la tienda de Shein y la verdad es que estoy súper emocionada de compartirles esto que pedí. Y pues bueno, antes de iniciar, quiero agradecerle a Shein por patrocinar este video y enviarnos estas prendas para poder compartírselas a ustedes y darles mi opinión. No vamos a empezar, chicos, porque la verdad es que les digo que estoy súper emocionada porque lo había visto ya en otras chicas que habían pedido este tipo o este modelo o diseño de blusas o de la parte de arriba. Y la verdad es que no me quise quedar con las ganas. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a abrir el paquetito. Y aquí está, uno de la tienda de Mod, ya sabes, la verdad que te recomiendo de antemano ya esta línea de ropa, la puedes encontrar en Shein, por supuesto. Pedimos una, pedimos otro, otro, pedimos cositas para el maquillaje, bolsita y por supuesto pedimos unos zapatos. Vamos a ver primero los zapatos, chicos. He estado tratando de pedir zapatos para compartirlos con ustedes y bueno, vienen así. Ya saben que yo soy 36, 36MX, creo que el que está así en la página. De todos modos, siempre les dejo y les comparto aquí abajo en el enlace, en la cajita de descripción. Siempre les comparto esa información de mis zapatitos, cuando pido zapatitos. De todos modos, voy a tratar a ver si aquí lo traen y se los voy a compartir. Pero sí es 36, pero bueno, miren, vamos a verlos. Vienen en esta bolsita de pellón, que la verdad yo cuando son así como de telita, sí recomiendo que los sigamos conservando en su bolsita. Y pues ya sabes, mira, aquí está, miren, ahí se alcanza a ver, es 36MX. Miren qué belleza de zapato, la verdad es que está súper bonito, vean nada más, me encanta este como telita. Miren los acabados, la verdad es que es un zapatito muy bien hecho, vean la línea. Trae un ligero taconcito y así. Yo tengo el pie plano, chicos, por eso este zapatito la verdad es que me encantó. Y pues es así. Ahorita nos lo vamos a probar, por supuesto, con los atuendos que ya tenemos. Miren qué bonito es. Esto definitivamente es para darle la entrada al otoño, chicos. Ya saben que ya estamos entrando, entonces pues ya no vamos a utilizar aquí sandalias, sino que pues un zapatito más cerrado hasta que lleguemos a los tenis y las botas para recibir el invierno. Miren nada más. Me encantaron, la verdad es que están súper bonitos, el color me fascinó, siento que es un color... Ahí se ve blanco en la pantallita, pero no, en realidad es como un color arena. Un beigecito más bien dicho, muy muy bajito. Pero están súper bonitos y se los recomiendo definitivamente y ahorita nos los vamos a probar. Lo siguiente, y la verdad es que ya quiero destaparlo, es esta prenda de mod. Ellos siempre traen empaquetadito. Y por supuesto nos envían su tarjetita y aquí con su QR, por si quieres entrar directo. Aquí está. Y miren. Y pues vamos a destapar la prenda. Traen una etiquetita. Listo, chicos. Aquí está, es esta prenda. Me encanta la línea de mod porque siento que trae excelente calidad. La verdad es que sí, trae muy buena calidad. En esta ocasión yo lo pedí mediano por las referencias que vi en las reseñas que traen ahí en la página. Pero miren, quiero que vean esto. Es un traje, la verdad es que está súper bien hechecito. En la parte de aquí trae como unas ligeras hombreritas. Nada pronunciado así, muy muy exagerado. Ahorita no lo vamos a poner porque miren, todavía da. Pero me gusta que haga esto como que a la hora que te lo pones, esto no quede caído, sino que realmente pues se acomode. Y yo creo que así va a ser. Viene con este cinturón. Y miren, este es el corte. La verdad es que trae muy muy pero muy buena calidad. Está muy bien hechecito. Me gusta y es muy básico. La verdad es que está padrísimo. No, no esperé. Lo pedí por este detalle. Ahorita vamos a ver cómo que... Que este cinturón me gusta muchísimo porque, mira, tiene una manera diferente de ensamblarse. Y está muy bonito, la verdad, el cinturón. También tiene buena calidad. Y tiene elástico en la parte de atrás. Por si tú quieres que dé un poquito de sí. Pues sí, sí te va a funcionar. La verdad es que me gusta bastante eso. Lo siguiente que les voy a compartir son estos. Le voy a poner duos o coordinados. Son dos piezas. Y la verdad es que ya los quería pedir. Porque, como les digo, aquí en mi ciudad está haciendo muchísimo, pero muchísimo calor. Pero bueno, chicos, este es otro tema. Aquí les muestro lo que me llegó de Shein. Este bonito coordinado. Vean, este es el acabado de las blusitas que les comentaba. Que he visto que está muy en tendencia. Y se los he visto a muchas chicas en las redes sociales. Este tipo de abrochártelo. No tiene botones. No tiene nada. Lo cual siento que es algo súper práctico. Súper, no sé, diferente. Yo no había visto estos sets en Shein. Y la verdad es que están súper padres. Me encantaron. Miren, esta es la parte de arriba. La tela, la verdad, es una tela que aquí se agradece 100%. Definitivamente. Son en talla S. Los pedí holgaditos precisamente para esta temporadita de calor. Y miren, me encanta la tela. Obviamente son prendas para llevarte a la playa, chicos. Son prendas para la playa. O incluso aquí en mi ciudad lo podemos utilizar así sin problema. No hay problema con que se alcance a transparentar. La verdad es que no. Pero es una tela que se ve, es fresca. Demasiado fresca. Me encanta esta tira bordada. Me gusta muchísimo. También me gustan los detalles de cómo se va a abrochar. Así que miren. Miren qué bonito se ve del cuello. Son unos cuellitos muy bien hechos. Bueno, este es en este color y lo pedí en otro color para que tú tengas opciones. Este es el chorecito. Viene con un chorecito. De todos modos, aquí te voy a estar dejando, ya sabes, siempre en la pantalla cómo es que lo puedes ver en la página. Literal, chicos, definitivamente es lo que vi, es lo que me llegó. Definitivamente. Este, miren, algo que me encanta y por eso les comento que lo podemos usar sin problema para el día a día, aunque no sea para una prenda nada más para la playa. Miren, está ya ese. Porque este trae su forrito y eso está súper padre. Lo voy a voltear al revés para que veas hasta dónde llega el forrito. Miren, eso está padrísimo, la verdad. Porque incluso estos chorecitos los puedes combinar hasta con un crop top de los que hemos pedido de mezclilla y se van a ver también unos atuendos muy padres. Por eso me gusta pedir prendas de dos piezas porque pues las podemos combinar sin problema y vean. Me encanta este chorecito, me encanta que venga con su forrito pues para que por lo menos la parte de abajo pues no se transparente. Ya para la parte de arriba pues te puedes poner fácilmente un topsito o una blusita de tirantes blanca para si quieres que no se camuflajeen. Pero la verdad es que no hay necesidad, así se ve muy muy bien. Ahorita nos lo vamos a probar. El color está padrísimo, es un color salmón. A lo mejor ahí se ve rosa pero no es rosa, es un salmón precioso. La verdad es que está muy bonito. El siguiente que pedí fue este, es el mismo coordinado pero en otro color. Y este color me encanta, siento que es, me encanta, siento que es muy muy fresco. Así se los voy a compartir. Vean nada más. Está súper bonito el diseño del short. Ya saben, lo único que no me agrada es que pues no traen bolsas, pero bueno, ya tocará llevar cartera. Que por cierto pedí una. Miren, también trae su forrito. Miren, trae su forrito. La tela es súper bonita definitivamente. A ver si se alcanza a agarrar el tono. Este siento que no agarra muy bien el tono del shortcito. Pero es un amarillito súper súper bajito. No sé cómo llamarle a este color, pero está súper bonito. Me encanta, vean. Y por supuesto, pues la parte de arriba que es igual. Vean. Ahorita nos lo vamos a poner y pues ahora sí vamos a salir de dudas. ¿Qué tal se ve? Pero a mí me encantó. Lo siguiente que pedí fueron cositas para maquillarte. Y pues bueno, ya me hacían falta estas borlas, le llaman. No sé cómo le llaman. Pero lo pedí y venía en este paquete. Bueno, más bien pedí este paquete. Y no sabía que venían tantas cositas. No me fijé en las... Bueno, en lo que estaba pidiendo. Y miren chicos, son un montón de esponjitas para maquillar. Miren, vienen diferentes tamaños. Bueno, más bien vienen solo dos tamaños, creo. ¿Sí? Vienen estas dos. Déjenme acerco. Miren. Vienen estos dos tamaños. La verdad es que está súper bien. Y me encanta que traigan este como planito así. Porque es lo que ponemos en abajo de las ojeras o así. El polvito o la base de maquillaje o el corrector. Y siento que estas peques están súper, súper bien. Me gustan muchísimo. Estas ya vienen más redonditas. Ya vienen de la parte de abajo normal. Pero me encantaron estas peques. Vamos a ver si poniéndolas al agua crecen un poquito. Vamos a ver. Ya se los estaré anexando aquí en un videíto. Para ver cuánto crecen estas esponjitas. Que también ya las estaba necesitando. Me encanta que traigan ese listoncito. Ya sabes. Para sostenerla mejor. Maquillista, pues esto te sirve. Si tú eres maquillista, pues esto te va a funcionar bastante bien. Bueno, a mí me caben tres deditos. Pero me encanta para estar espolvoreando. Está súper bien esto, chicas. Me encantan. Y bueno, este paquetito lo pedí únicamente por estas esponjitas. Que veo que están súper en tendencia. Veo que las chicas se maquillan súper bien. Se aplican muy bien el polvo para corregir las ojeras. O entre medio de los lagrimales. Que también ahí hay que sellar con polvito. Y siento que están ideales. Tienen la forma precisa para poder hacerlo. Y los encontré en Shein. Y es un paquetito con un montón de estas esponjitas. Me encantaron. Esto es lo que viene en este paquete. Y bueno, chicas. Yo quise pedir el atuendo completito. Y pues ya saben. Pedí una bolsita. Y ya le tenía muchísimas ganas a esta bolsita. Las que han visto mis videos anteriores de Shein. Saben que me gusta pedir bolsas con este tipo. Este tipo de botón. O forma de abrir. Y es esta. Me gusta mucho el estilo vintage en las bolsas. Y esta está preciosa. Miren que bonita es. Estas bolitas me encantan. Miren que lindas son. Oh, y es como que tiene imán. Oh, tiene imán, chicas. Miren, ahí tiene imán. Que bonito. No son de las que truenan. Sino que pues trae imán. Y está súper padre. Vean la bolsa, chicos. La verdad es que tiene una excelente calidad. La verdad es que supera las expectativas de lo que ves en la página. Al menos esa es la impresión que yo me llevo. Y pues simplemente abrimos. Y miren que padre. Y por supuesto trae su cintilla o su correa. El espacio es grande. Definitivamente caben bastantes cosas. Y como les comento, aquí tiene sus imáncitos. Para cerrar. Y pues aquí trae para sujetar la correa. Definitivamente creo que es una muy buena opción. Esta bolsa está padrísima. Como te lo vengo comentando. Es muy amplia. Y creo que va muy bien con diferentes looks. Sobre todo para este verano. Creo que está muy bonita para llevarla a la playa. O a esos lugares de verano. Súper bonita. Por cierto, esta bolsita la vi en ese código que nos comparte Shein. Ese código sorpresa que ya te lo he mencionado en anteriores videos. La verdad es que superó totalmente mis expectativas. Está padrísima. Me encantó. Me encantó la tela. Me encanta que sea de tela. Está muy bonita. Y pues bueno, chicos. Hemos terminado de mostrarles las cositas. Pero ahora nos las vamos a probar. Así que quédate porque vamos a ver qué tal se nos ven estas prendas. Y bueno, chicos. Ahora sí. Aquí están las prendas. Están súper bonitas. Idénticas a las de la página. Me encantaron. Definitivamente. Como les venía comentando. La tela es súper fresca. Si ves, trae forrito el shorts. Y en la parte de arriba pues ni siquiera es necesario ponerse nada. La verdad es que lo siento bastante bien. Me gusta mucho el detalle de la tira bordada que trae en los contornos. Tanto la blusita como el shorts. Está igualita a la página. Definitivamente fue lo que vi. Fue lo que recibí. Y pues lo voy a combinar con esta bolsita que también es de Shein. Esa es de unos haul pasados. Estos lentes también son de Shein. Son de unos haul pasados. Y por supuesto los zapatitos también son de Shein. Son de este haul. Así que te los mega recomiendo. Me encantó esta combinación. Este amarillito con esta bolsa café. Y bueno. Me la estoy probando también con la bolsa que tenemos nueva. Y cabe muchísimo, chicos. Definitivamente caben muchas cosas en esta bolsa. El siguiente es el mismo coordinado. Pero en diferente color. La verdad es que horma padrísimo. Es fresco. Es muy pero muy cómodo. Definitivamente lo tienes que tener. Tienes que tener este conjunto para terminar este verano como se debe, chicos. Bien vestidita. Bien cómoda. Fresca. No. Definitivamente tienes que tener este coordinado. Mi favorito fue el rosa. Bueno, es que los dos fueron favoritos. Y también me encantó la combinación del café con el rosa. Siento que es una combinación muy muy padre. Aquí le faltaron las bolsas como les digo. Pero no pasa nada. La verdad es que está perfecto. No puedo pedir más, chicos. Definitivamente para terminar de pasar este verano. Me encanta. Es la combinación perfecta. El coordinado perfecto para ir a la playa. Para ir a hacer tus compras. Los zapatitos los mejores que he visto en Shein. Definitivamente estos zapatos cómodos. Y bueno, chicos. Ahora sí de la línea Moth. Me encanta este saquito, chicos. Bueno, no sé cómo le llamarle. Blazer. Blazer sin manga. Saquito, chalequito. No lo sé. Pero está padrísimo. Vean el detalle. Esa aleta que saca. Siento que está súper en tendencia. De hecho, está en tendencia. Se lo he visto a muchas chicas. Este lo combiné así súper casual. Un skinny. Mis zapatitos de este haul. Que están súper recomendados. Obviamente el saquito de Moth. En color negro. Que creo que está en rojo, negro y blanco. Por si te interesa saber. Y bueno, lo voy a combinar ahora con la bolsita. Y esos zapatos altos que también son de Shein. Por supuesto. La verdad es que ya estoy armando todos. O la mayoría de mis looks. Con todas las prendas de Shein. Y todos los, por ejemplo, zapatos, bolsas, accesorios. Me refiero a eso. La verdad es que está padrísimo. Lo volvería a pedir. Y definitivamente tengo que tener el rojo y el blanco. Porque es muy bonito. Es muy combinable. Para la oficina. Bueno, es que este lo puedes hacer. Muy casual. Muy formal. O muy informal. Ya sea con tenis. Unos flags. O sea, con todo. Definitivamente. Esa pieza de arriba. Te saca de 100% apuros. Me encantó todo este haul. Bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Estas propuestas que traje para ustedes. De la aplicación de Shein. Y ya saben. Aquí en la cajita de descripción. Te dejo toda la información que necesitas. Acerca de este haul. Te dejo los ID directos. Los enlaces directos. Para que tú puedas ir directamente a la prenda. Que más te haya gustado. Recuerda que a veces tenemos cupón. Así que utilízalos. Utiliza esos cupones. Para que tengas un descuento. También te voy a estar dejando un código. Que Shein tiene para ti. Donde ahí él te dice. Te comparte. Ay otra vez. Y bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este haul. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Estas propuestas que traje para ustedes. Directamente de la aplicación. No hay nada. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que. Ya. Basta. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que estas propuestas les gusten. Y que si les gust. Ay otra vez. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Estas propuestas de Shein. Recuerda que te dejo toda la información. Los ID. O los enlaces directos. Los cupones. O código de búsqueda. Aquí en la cajita de descripción. Para que vayas. Y estés súper formado. De lo que Shein tiene para ti. En ese código. Que ahora nos está dando de búsqueda. La verdad que te lo recomiendo muchísimo. También pues obviamente. Estas prendas fueron a mí. Una excelente opción. La verdad que todo me encantó. Te lo recomiendo. Definitivamente que sí. Y bueno chicos. Ahora sí. Recuerda que tengo redes sociales. Venme por allá. Pero sobre todo. Aquí por VideoShore. Y por YouTube. Aquí. Es donde más me gusta estar. Coméntame cuál fue el atuendo que más te gustó. O qué fue lo que más te gustó de este haul. Y nos vemos en un siguiente video. Saluditos a todos. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video.